Este fin de semana las autoridades de Policía Nacional y la Gobernación de Santander llevaron a cabo el Plan Candado, que consiste en garantizar el cumplimiento de los decretos departamentales y la seguridad de los conductores, igualmente garantizando la vigilancia de actores criminales en la vía. El combatante del Departamento de Policía de Santander, el Coronel Iván Darío Santamaría, se refirió frente a estos controles que se están realizando en el departamento. En el Plan Candado, esto consiste en garantizar la seguridad al sector, evitando que se nos vaya a presentar un secuestro o cualquier otro delito por parte de los actores criminales. Seguidamente, siguiendo las directrices del Gobierno Nacional y dando cumplimiento a los decretos departamentales, estamos controlando todo lo que son las medidas administrativas para contrarrestar el coronavirus, para mantener así todas las garantías para evitar la propagación del mismo. Y como tercero, estamos garantizando con la Secretaría del Interior todas las condiciones de seguridad para las personas que transitan sobre la vía y que son de la región, para que puedan viajarse y desplazarse sin ningún tipo de problema o novedad. El secretario de Interior del Departamento de Santander, el doctor Camilo Andrés Arenas, se refirió frente a los controles que se están llevando a cabo en los vehículos que conduce por las diferentes vías del departamento. Igualmente, resaltó la importancia de que los transportadores tengan en cuenta todas las medidas restrictivas de bioseguridad. Nuestro gobernador está haciendo un esfuerzo importante en articulación con el Gobierno Nacional para poder proteger a todos los santandereanos, igualmente proteger a toda la ciudadanía general para que se acaten, pero que igualmente tengan presente todos los ciudadanos, que ese ha sido el mensaje de nuestro gobernador, que efectivamente tengamos claro que es un compromiso de la ciudadanía con la institucionalidad y en el cual todos en un bloque común hagamos todos los esfuerzos para contrarrestar la expansión del COVID-19 en nuestro departamento. Se espera que en el Magdalena Medio los conductores acaten las medidas impuestas por la Gobernación de Santander y lleven a cabo los protocolos de bioseguridad dentro del vehículo.